La situación domingo con Hugo Chávez aparentemente está adquiriendo otro tipo de matices luego de la operación. Pero no sabía que se estaba hablando de que él había muerto. Se virtieron informaciones ayer que fueron aducidas a que generaron desde Colombia. No dijeron quién era el interlocutor, pero sí dijeron que habían salido desde esa nación diciendo que Chávez había muerto, a lo cual el gobierno venezolano salió al frente negando el dato. Yo comentamos en esto que esa operación, esa intervención que se le realizó a Chávez fue muy difícil, muy larga, y sobre todo, como decía el presidente Maduro, muy compleja. Y así mismo como es dura, larga y compleja, así también dice Nicolás Maduro, que lo ha hecho con mucha responsabilidad, lo ha dicho. Él dice que también esa recuperación va a ser también dura, larga y compleja. Para que tú entiendas un poquito de las repercusiones de esta operación, Maduro dijo que el pueblo tiene que estar serenamente preparado para enfrentar estos días duros que nos van a tocar vivir, que solo pueden ser enfrentados con la unidad del pueblo. Mira, ahí en esa vista aparece el presidente Raúl Castro, parece que cuando llegó Chávez a Cuba, y posteriormente aquella locución que dirigiera Nicolás Maduro a toda la nación venezolana, con todos sus ministros, con una cara de espanto, hay que decirle. Y recordemos que fue a las 3 de la mañana que el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro recibió a Diosdado Cabello y Rafael Ramírez, ambos miembros del gobierno de Hugo Chávez, que regresaron de La Habana y le dieron un informe del proceso posoperatorio de Hugo Chávez directamente a Nicolás Maduro. Es decir, que todo esto es en respuesta a esa visita, al regreso de estos dos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, y lo apropiado es decirle, la operación es muy difícil en esa zona del cuerpo, es muy compleja. Lo decía incluso el doctor Lora antes de ayer en el programa de radio, perdón, y mencionaba de cuán difícil es realizar una operación en esa zona y volverla a hacer, recordemos que es la cuarta en esa zona, en menos de año y medio. Mucha gente dice que el presidente Chávez no dijo toda la verdad cuando estaba en la campaña electoral. Y yo te comentaba, yo decía, no puede ser que esté ajeno a lo que le esté ocurriendo, a lo que hoy se está hablando. Claro que no. Bueno, ahí está Chávez, nosotros por nuestra parte le deseamos su recuperación. Chávez es una figura muy amiga de la República Dominicana y de los dominicanos, y además como ser humano también merece que nosotros elevamos nuestras preces a nuestro Dios, a nuestro Señor por su pronta recuperación. Ojalá que finalmente ocurra un milagro y Él regrese otra vez con nosotros ya de manera sana.